Las obras más lindas No quiero pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo marido que me ha dado Dios Si eres la noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo marido que me ha dado Dios Regalo marido que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor